hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente yo soy naida disculpadme un poquito la voz estoy un poquito con la alergia y me la noto un poco más nasal que de costumbre disculpadme pero gente quería hacer este vídeo no estamos en partida ni nada porque a ver desde que yo estoy grabando este vídeo quedan 14 días 14 días sé que voy a completar todos voy a llegar aquí al pase completo los voy a conseguir pero gente me he rendido de las partidas competitivas me voy a quedar en bronce 3 esta temporada lo siento estuve 20 minutos y creo que incluso llegué una hasta 25 minutos para poder entrar en una partida estoy intentando entrar es que no hay manera no hay manera en entrar y si entré el otro día en una y esa partida estaba más que perdida es que se notaba que es en el que el jugador que había salido es que es que estaba es que estaba perdida esa partida se creo por lo menos a mí me entró estaba hicieron la primera parte la primera parte la perdieron y la segunda estaba ya más perdida pero bueno gente esto está así y voy a quedarme en bronce 3 ya cuando empecemos nueva temporada vamos a darle cañita de hecho me apetece hacer voy a darle con cola de función voy a hacer un me apetece me apetece me apetece un daño vamos a ver qué tal quiero coger esa función a ver con qué personajes simplemente con la función de daño y a ver que vamos a elegir nuestro personaje vamos porque también es un reto porque no puedo cambiar ni siquiera una moira o aún a una diva que de hecho creo que estoy los más a diva y a moira últimamente le estoy dando más caña creo que me gustan los dos bueno en realidad me gustan todos los personajes y el otro día cogió un don fish gente lo cogí esperase espera se mira 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 lo voy a enseñar cogí madre mía gente por favor es que a ver la palabra coger significa otra cosa aquí en españa es coger desde agarrar vale tengo que ver me apetece un yuncrat una simetra o una trasera es defensa creo que o una repullo yuncrat una repullo yuncrat una repullo yuncrat una vale esta partida ya estaba comenzada creo que al final he cogido la rippe lo pasará la gente lo pasará vamos vamos por ahí vale epa me ha tirado me ha tirado no cachis tengo que aprender con rippe de gente me gusta el personaje pero me falla un poco a la hora de cogerlo yo veo he visto otros rippes y bueno han sido son la caña creo que creo que de cualquiera vale a ver me he cogido un bastion porque me he cogido bastion no sé por qué estaba charlando con vosotros bueno me habéis visto y me ha dado por coger a bastion vale vale epa, epa, epa epa, epa no, de cachis vale venga ay vale venga epa, que me he quedado durmiendo, gente el coche, el coche no me deja, me estima para atrás el coche no me dejaba, me había bloqueado ahí no podía moverme bueno, vamos a coger seguir con bastión mi bastión de jengibre, gente de mi galleta lo conseguí en navidad, de hecho que fue, bueno, yo empecé a jugar en noviembre creo que salió el juego en la 2, vale, sé que overwatch estaba hace muchos años pero yo he jugado el 2 directamente porque, a ver a mí me ha gustado el juego pero no no me llegaba nunca a a gustar del todo pero es que desde que juego valoran gente me me gustó así que les voy a hacer una cosa aunque me estaba gustando bien bastión voy a ser un poco toca pelotas ay, ay con él yo como para fastidiar a la gente se un este se me ha ido el nombre se me ha ido el nombre este tonjón va súper bien ay, me la han roto ah no no me la habían roto vale ay ay, ay, ay venga os la pongo ahí gracias vale no se han dado cuenta no se han dado cuenta no mira, 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 mira mira, mira he hecho un asesinato doble con mi torreta ahí gente no se han dado cuenta ninguno no no me lo puedo creer a mí me han matado pero yo estoy matando seis he matado a seis ya vale la voy a poner aquí ahí venga ahí ahí epa vale vale asesinato doble espérate que repare aquí te lo voy a reparar un poquito venga aquí de ingenieros gente ahí geniales ok para tocar mucho las pelotas a este tipo de personaje va súper bien venga a ver vale 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 uno menos ahí epa 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 che 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 mirala detrás de mi epa oh que cabrón lo siento disculpadme qué fuerte te voy a dar esto ya es personal esto ya es personal qué fuerte Esto ya es personal, gente Esa Ana tiene que morir Qué fuerte, qué fuerte A ver, a ver, venga, va Espérate, que daba ese libre No puede ser Vale No, me la ha destruido ¿Cómo es que me la ha destruido? What the fuck? ¿Qué haces aquí? Mira, te voy a dar por tu compañero Me está matando, gente No puede ser No puede ser, no puede ser Venga, venga Venga, que no, no No, que lo están moviendo Espera, espera, aguanta, aguanta, compañera, aguanta Aguanta, aguanta Aquí Ahí Venga, a ver La que venga No se atreven Venga Aquí salimos A ver Aquí Vale, vamos bien La torreta la tengo ahí Por protección, ¿vale? Por si viene alguno por ahí No, ¿quién me está dando mi torreta? No teme Ven aquí, ven Ven aquí, ven ¿Le vais a dar mi torreta? Ni se os ocurra Me la habéis roto Me cago en todos vosotros No sé ni a dónde estoy dando Mírala, mírala Ahí está Ahí, la torreta la pongo ahí Venga Para que venga otra vez Ven otra vez Gente Que venga Que venga Que se atreva Que se atreva Venga Están dando a mi torreta Sí Le están dando Están dando a mi torreta No, me cago en todo No sé cómo voy a morir Arriba Qué fuerte Ha jugado bien Ha jugado bien Ha jugado bien A ver Ha protegido al otro compañero Pero me podría haber Proteja también a mí Tengo 20 kilómetros de él Pero no pasa nada Es que me proteja Vale, mira Mira esto Mira esto, gente Mira, mira Mira la Ana Por ahí Venga, venga Mira, mira Mira la Mira la Mira la Mira la Mira la Ana Mira la Ana Ven aquí Ven No Me ha matado Tres Entre tres No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ah, ha fallado Tonta Madre mía Madre mía Madre mía Gente Yo soy Gente Deberéis estar flipando Me han matado Pero da igual Se ha hecho justicia Vale Ahí Una menos Venga Con mi ¡Eh! Me la han destruido Vale ¿Dónde está? Vale Ahí la pongo Giramos para atrás No, 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 no No Cachis Cachis Le he dado sin querer A la Q Sí Sí Me ha bloqueado La otra Madre mía Estamos matando Con la torreta Ahí Ahí ¿Para qué tiene Tunjón su torreta Si no es para esto? Es que de verdad De hecho La voy a reparar No sé si me la va a destruir Creo que no Pero bueno No pasa nada Vale Vale Aquí No Quería Ah Bueno Por 16 En una Hemos igualado Que sea la diva Jugada destacada No sé cómo ha sido Creo que ha sido Bueno No lo sé Gente Bueno Para hacer una partida Que hemos hecho Justamente Hemos entrado Y que para mí Estaba perdida Ok No he entendido La ulti De Cassidy Y mira que me gusta Mira que me gusta Cassidy Pero no De hecho Voy a quitarlo ya Ha sido bastante reto Porque he jugado Con Bastion Y después Con Tunjón Si Si Es ellos dos Y Bueno Y Reaper Es que Reaper Tengo que Tengo que darle Con Reaper Gente Tengo que ver A ver Cómo lo puedo Jugar Porque Gente Quiero saber Un momento A ver Que me ha destacado La IA De Overwatch A ver Que me ha destacado Porque esta La acabo de hacer Ahora A ver Bueno Aquí me había bloqueado Ok Todos con la torreta Todos con la torreta Gente Ha sido muertes Con la torreta Bueno Esto No los miraré Porque esto No son partidas De ahora Pero bueno Gente Vamos a dejarlo Por aquí Ya habéis visto La partida Ya os he dicho También lo que quería Deciros Me voy a quedar En bronce 3 Esta temporada Porque gente Creo que Está Son colas Interminables De competitiva De bronce Y voy a dejarlo Por ahí Y me dijisteis Una cosa Que yo no Mira Por ejemplo Con Con Mei Lo de las armas Doradas Cuando ganamos Una competitiva Por defecto Es este Pero para conseguir Las armas doradas Son estas Son 3000 Cualquier personaje Yo tengo 970 No No tengo Los 3000 Creo que son 22 partidas Ganadas Para poder Conseguirlas No No los es seguro Pero bueno Esta es la de Mei Por ejemplo Te vienes A Junkraft En sus armas Aquí En la dorada Está así A ver Yo no tengo Ninguna Porque Porque acabo De Soy nueva En el juego Gente Pero bueno No pasa nada Mi reto es Aunque nos queden 15 Bueno 14 días Aquí veis Cuando veréis El vídeo Faltará un poquito Menos De días Pero bueno Gente Me despido De todos vosotros Espero que os haya gustado La partida Yo para tocar Muchísimo Las pelotas Con Tum Home Me manejo Bastante bien Con él Y Y me gusta El personaje Es muy potente A mi parecer Gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas Muchísimas Gracias Y yo me despido Ahora sí que sí Nos vemos en un próximo vídeo Sabéis que subo vídeo Todos los días Excepto El sábado Vale Gente Excepto el sábado Porque hubo un comentario Que me lo preguntó Por Twitter Creo que de hecho Bueno Si no me seguís Por Twitter Por ahí pongo los vídeos Y también os enteraréis Más que en YouTube Y cuando haga La plataforma morada Ahora en abril Pues Os avisaré Por allí también Vale Por que lo sepáis Y bueno gente Nos vemos todos los días Hace todo el sábado A las 7 Y ahora sí que sí Me despido Con un Chao Chao Suscríbete Tomá